En una acción desplegada por los miembros de la Policía Nacional a través de uniformados adscritos al comando del Departamento de Policía Cesar, se logra llevar en las últimas horas el suministro de agua potable a más de 300 familias ubicadas en la vereda del Camperucho. Luego de enterarse de las necesidades de este líquido preciado en los habitantes de ese sector, estos uniformados hacen la entrega de 6.000 metros cúbicos de agua potable a los residentes de esta zona que padece dificultades para abastecerse de este suministro. La acción viene siendo liderada ante las diferentes dificultades que se presentan para poder obtener este recurso. Por tal motivo, con tanques, baldes y todo tipo de recipientes, la comunidad agradeció la actividad desplegada por las unidades policiales, quienes recibieron con orgullo las muestras de agradecimiento de los niños, niñas, adolescentes, padres de familia y los adultos mayores.